Se me fue la huila Que volaba yo Me di mucho y lo que se me perdió Ahora me pregunto, me pregunto yo ¿Dónde está la huila que volaba yo? Le pregunto al cielo, le pregunto al sol Le pregunto al viento por dónde andará Andará cruzando por el ancho mar Hasta a mí se me hace que le ha de gustar Se me fue mi huila ¿Dónde está mi huila? Ahora me pregunto dónde está mi amor Le pregunto al cielo Le pregunto al viento ¿Dónde está la huila que volaba yo? Te vi pasar Con uno que no conocí Muy triste me quedé Yo sorprendí Que tú me quisiste hablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendes Y tú eres desigual Por eso yo Te sigo queriéndote a ti Siempre en mi alma estás Tú que me dejabas Y yo que te esperaba Y yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Quiero volverte a ver Siento que me desgarras El alma entera Ya no me sacrifiqués Sin la razón Pues que por ti no pasan Las primaveras Que son las que hablan Beso en el corazón Beso en el corazón Siento en el alma Rota un dolor Profundo Que no puedo arrancarlo De mi existir Ahora pienso en las copas Y que en el mundo Todo está preparado Para sufrir Para sufrir